¡Suscríbete al canal! El primero es que implementar el motor de Branded se hace un poco complicado por el tema de que la Branded Fusion te va a limitar a Fusion a no ser que uses Bertanaconda, entonces puede llegar a ser un poco problemático. Segundo problema, el motor de lo que sería apartado de Dark Lord funciona muy bien como motor de robo, eso sí, pero hay una carta en concreto que la necesitamos sí o sí en la estrategia que es esta Indulged Dark Lord que sí que es cierto que tiene el pequeño problema de que te limita efectos de hada. Entonces, ahí jugamos con una dualidad un poco complicada sobre todo en el apartado Branded porque si vamos a jugar esta carta tenemos que hacerlo después de haber jugado los Branded, lo veremos después. Entonces, pues bueno, ahí tienes que hacer un poco de malabares con el combo para que sí que es cierto que te funcione más o menos bien el mazo. Aún así, no está mal porque sí que es cierto que te abre la posibilidad de jugar con uno u otro dependiendo de lo que vayas a tener en mano y sí que es cierto que quizás yo lo que acabaría haciendo sería quitar todo el motor de Branded y jugarlo mezclado un desfiadarlo sin los Branded. Pero bueno, es otra opción que podéis llevar. Pero antes de comenzar, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace de Inverse Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de inicio de la suscripción que cumple con la misma función. Recordad también que tendréis, recordad también que estemos en Twitch donde hacemos gameplays, donde hacemos pues unboxings, hacemos sorteos un poquito de todo, pues para que os paséis y os podéis llevar alguna cosita cuando hagamos algún sorteo o alguna cosita así. Sin mucho más que decir, vamos a ver este mazo de Dark Lord con los Branded. Bien, para empezar, Motor Dark Lord. ¿Qué vamos a llevar para el Motor Dark Lord? Pues de primeras uno del Morningstar que es un Brick de cojones. Esta carta obviamente no nos interesa tenerla en mano inicial, la vamos a buscar gracias al efecto de la Dark Lord, esta que hemos visto antes, la Indulgent. Y básicamente es para solamente hacer la fusión, esta nueva, para este de First Dark Lord, en turno del oponente. Con una Super Poli o con alguna carta de las que tengamos, como por ejemplo la fusión de los Dark Lord, la carta que trampa, que nos permite fusionar, esta de aquí. Para pues obviamente romper todo el campo porque hemos utilizado a Dark Lord Moonstar como material. Poco más, no lo llevamos para otra cosa. No lo sueles invocar por tributo casi nunca. Luego vamos a llevar triple de la Ixtel, muy buena carta, la descartamos junto con otra carta de Dark Lord y robamos dos cartas, por lo cual no está mal con un ligero poder de robo. Llevamos bastantes búsquedas dentro del mazo pero no llevamos poder de robo per se, entonces esto nos viene bastante bien. Luego, ya sabéis, efecto genérico de los Dark Lord. Puedes pagar 1000 Life Points para barajar una mágica o trampa Dark Lord en el cementerio al deck y vas a poder activar su efecto. Entonces eso está bastante bien porque nos va a permitir hacer la fusión en turno del oponente. Con la carta de fusión también nos permite buscar, hacer Monster Reborn, entonces sí que es cierto que es una carta que nos interesa tener en campo, nos da cierta chance. Luego vamos a llevar doble del Supervia. Bastante bueno, cuando es invocado especial desde el cementerio te va a invocar un Dark Lord, entonces es un Monster Reborn. Sí que es cierto que se aplica con un Monstruada, es decir, te puede invocar también uno de los Despia. Muy bueno porque te puede invocar el Aluver, te puede invocar también el Dramaturgo, por lo cual pues empiezas a hacer cosillas con ellos. Así que viene bien. Es una carta que podéis jugar a 3, perfectamente. Pero yo al final la he acabado dejando 2 porque necesitaba recortar en algún lado y al final esta carta la puedes jugar a 2 también sin problemas porque lo que te interesa está en el contacto. Esto lo puedes mandar al cementerio muy fácilmente dentro del deck. Y ahora vemos después un Nasten. Este lo he implementado por una sencilla razón. Y es que bueno, es una carta que es buscable. Dentro de un Motor Dark Lord esta carta es muy importante. Fuera de él no tanto. Pero, sí que es cierto que como es buscable, hay en ocasiones en las que se te atasca un poco la mano teniendo 3 cartas Dark Lord que no puedes descartar porque no tienes a Ixtel. Entonces con esto te viene bien porque te generas automáticamente un monstruo en campo, mandando 2 cartas Dark Lord al cementerio desde la mano. Y vas a tener luego ese efecto de pagar 1000 Life Points para activar el efecto. Entonces no está mal del todo. Es una carta que dependiendo de las circunstancias te viene bastante bien. Y además también es un target más que podemos utilizar para invocar en el campo al oponente gracias al efecto de la Indulgent Dark Lord. ¿Qué efecto tiene esta carta? Cuando es invocada normal o especial, podemos seleccionar 2 Dark Lord en el deck. Uno para añadir a nuestra mano y otro para invocarnos en el campo del oponente. Tienen que tener nombres distintos entre sí. Entonces ¿para qué lo vamos a utilizar? Para invocar dentro del campo del oponente un Supervia, por ejemplo. Y así como luego vamos a utilizarlo para hacer Super Polimerización ya lo tenemos en cementerio. Por lo cual en el turno del oponente lo podemos con el efecto de Ixtel, por ejemplo, o el efecto de Nasten, recuperar con contacto. Y luego invocarnos, por ejemplo, un Aluver. Y nos vamos a añadir a la mano este Mourne Instal. Para tener el material que necesitamos para hacer la fusión, ese nombre exacto. Porque ya os digo, se necesita nombre exacto para hacer esa fusión. O sea, no dentro de sus requisitos porque te pide 3 monstruos de oscuridad de hada. Por lo cual dentro de Dark Lord se puede jugar. Por lo cual dentro de Despia se puede jugar. Pero para que se active su efecto en condiciones tiene que usar este. Bien, apartado de Despia. Un dramaturgo, triple Aluver y una tragedia. El mismo motor que estamos llevando para todo el apartado Branded con Despia. Muy buena carta. El dramaturgo nos va a permitir negar, obviamente. Es una carta que vamos a utilizar para fusión. No hay problema porque podemos utilizarla incluso para el de First Dark Lord. Entonces se nos va a invocar incluso después. Lo cual pues no está mal. Es una carta que la verdad merece la pena jugar al menos una copia dentro del mazo. También se puede jugar el Alibitum de Despia. Que es una carta que estuve probando hasta no hace mucho. Pero sí que es cierto que la acabé sacando por falta de huecos. Luego, triple Aluver, obviamente. Para buscarnos. Tanto la Branded Fusion como todas las cartas de Branded. Bastante bueno. Y una tragedia. La tragedia no está mal porque nos va a permitir cuando es mandada a Cementerio. Buscarnos una carta de los Despia. Un monstruo, entonces está bastante, bastante bien. Y ahora vemos después. Doble del Fallen of Alvath, obviamente. Porque estamos llevando triple Branded Fusion. Aquí podéis limitar un poquito el Enjain. Podéis llevar un Fallen of Alvath. Una Branded Fusion. Y una de la Luz Sellada. En ese aspecto no está mal del todo. Lo que pasa es que vais a tener que tirar a la Berta Anaconda. Y de nuevo, esta carta te limita a Hadas. Entonces, dependiendo de cómo iniciéis puede ser problemático. Por eso yo he querido maximizar ver esto en mano. No por otra cosa. Y luego vamos a llevar la Luz Mágica Sellada Fusion. Porque vamos a utilizarla con el Alvath para hacernos el Albión. Y hacernos ese Dragun. Por último, Triplas Bloss and Use Spring como Handraps. Quería llevar 6 Handraps. Pero está muy limitado el mazo en tema de espacio. Entonces lo que he optado es llevar triple Asblossom y triple Super Polimerización. Que este mazo, concretamente la Super Poli, le saca muchísimo, muchísimo provecho. Aparte de cartas mágicas, vamos a llevar un Banished Menard de Darlors. Bastante bueno. Esta carta, obviamente, nos va a permitir añadirnos un Darlor del de Calamano. Entonces es una búsqueda para cualquiera de nuestros Darlors. Muy importante con Ixtel. Muy importante con la Indulgence. Entonces está bastante bien porque nos va a permitir añadirnos a mano lo que vayamos a necesitar para combo. Y haremos también después triple Contacto. Contacto, pues obviamente es el Monster Reborn del mazo. Nos va a permitir invocar un monstruo Darlor desde Cementerio. Entonces nos viene genial porque vamos a utilizarlo con Supervia. Vamos a invocar Supervia. Y al invocar Supervia, invocamos un monstruo de Hada. Muchas veces va a ser, por ejemplo, nuestro Ixtel o va a ser nuestro Nasten. Porque son los que hemos mandado a Cementerio con él y demás. Pero en otras ocasiones podemos llegar a invocar, por ejemplo, Aluver y Buscar. Podemos invocarnos, por ejemplo, el Dramaturgo. Entonces nos da ciertas opciones también bastante viables. Luego vamos a llevar, apartado Branded, triple del Branded Opening. Muy buena carta. Descartar una carta que puede ser un propio Supervia, por ejemplo, para tenerlo ya en Cementerio. Y activar efecto. Para hacer el efecto de invocarnos directamente desde el deck un monstruo Branded. Esto muchas veces te interesa más que Aluver. Porque la normal te puede interesar que se te vaya la Indulgence si no tienes un contacto en mano. Entonces esto puede ser bastante bueno porque tú puedes invocarte directamente a Aluver desde el deck. Y es una manera de empezar a buscar otra Branded Fusion en efecto del combo con los Branded. Así que es interesante para ello. Llevaremos después uno del Despia, Ciatra, de Branded. Esta carta no la estamos llevando en los Engines de Branded. Pero concretamente dentro de este mazo sí que está bien. ¿Por qué? Para empezar porque nos permite hacer fusión con las cartas en campo para hacer un nivel 8 o superior de fusión desde el Starlight. Entonces no hay problema porque el de First of the Dark Lords es muchísimo mayor de nivel 8. Entonces no hay problema con ello. Pero es interesante por su otro efecto. Y es que si un monstruo boca arriba que no sea de fusión de hada que controlemos abandona el campo por una carta del oponente, por un efecto o destruido por batalla, podemos seleccionar un nivel 8 o superior de fusión en nuestro Cementerio Invocarlo Especial. Entonces esto nos va a venir muy bien porque nos pueden romper cualquiera de nuestros Dark Lord y nos va a activar el efecto igual, no solo con los Despia. Entonces viene bien por ello y estamos llevando una copia porque es buscable. Llevaremos después doble del Branded in Red. Bastante bueno. Esta carta nos va a permitir en el turno del oponente hacer una fusión adicional recuperando uno de los Despias de Cementerio. Lo cual no está mal porque esto te permite hacer una fusión cualquiera. Incluso la de los Dark Lord, entonces viene bien, lo puedes hacer. Porque te dice hacer una fusión de nivel 8 o superior de fusión. Que no tiene que ser ni Despia, ni Dragón, ni nada por el estilo. Entonces puedes hacerte el Defiso de Dark Lord. Así que viene bastante bien. Ahora, antes de acabar con las mágicas y trampas, voy a aprovechar para una pausa publicitaria. Que como ya sabéis, estamos haciendo el sorteo del tapete de Duel Links. Estamos haciendo también el sorteo de la baraja de Alba Strike con ese grupo de acertijos. Que os dejaré por aquí en pantalla una etiqueta al mazo de Branded Despia. Donde podéis ver un poquito en lo que se basa este sorteo. En el que voy en varios mazos que estoy subiendo de Branded. Soltando un acertijo que tenéis que rellenar en una hoja que podéis descargar ahí. Y cuando estén los 5 acertijos, que el último será en el último vídeo. Que es el de Lich con Branded, eso ya os lo aseguro. Ese fin de semana, que supongo que será este sábado. Haremos un directo y ahí veremos quién es el ganador. Y veremos todas las respuestas de los acertijos. Entonces el acertijo de este Darlord Despia es el siguiente. Del Halloween son los reyes, los maestros del truco o trato. De 1 a 4 van sus rangos y niveles. Y ten cuidado cuando estén boca abajo. Venga chicos, este es muy fácil. Seguro que lo podéis sacar porque es un arquetipo de más que os gusta mucho. Os doy ahí una pista extra. Y ya nada, estaré esperando a que acabéis con el último acertijo. Que será el de Lich Branded. Y a ver quién es el ganador de ese tapete. Bien, continuando con el mazo, vamos a llevar triple de la Branded Fusion, obviamente. Es una carta que nos va a permitir hacernos este combo con este. Así que ya está, bueno, lo tenemos muy conocido. Vamos a buscarlo con Aluver, etcétera, etcétera. Es que llevamos ya 4 mazos de Branded. O sea, que es que no hay mucha más explicación por parte de esta carta. Y por último, una super polimerización que vamos a llevar 3 copias. Esta carta dentro del mazo viene brutal. Porque para empezar el descarte con Supervia no está mal. El descarte con Tragedia no está mal. Entonces es bastante decente. Pero es muy, muy bueno. Sobre todo por el efecto de esta Indulget. Porque esta Indulget te pone un monstruo de Arlord en el campo del oponente. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Bueno, que para empezar ya estás dándole al oponente un monstruo de Hada. Por lo cual ya es un material para hacer esto. Pero también estás dándole un monstruo de oscuridad. Por lo cual es un material para hacer cualquiera de estos dos. Entonces, de esta manera tú puedes, con el oponente, en el momento que invoque cualquier cosa, hacer una super polimerización. Y bajarte cualquier mierda de lo que tienes en Strike. Incluso, podéis llegar a meter un Mudragon. Que yo en mi caso no lo llevo. Pero se puede llevar a meter un Mudragon y todavía esta super poli es más rentable. Entonces es una carta que dentro concretamente de esta build es muy, muy buena. Y por último vamos a llevar un Dark Lock a Pricing. Esta carta es brutal también dentro del mazo. Es una carta que nos interesa que esté en cementerio. Para ello podéis acceder con ella, por ejemplo, con Ukovac. Podéis llevar a Ukovac también dentro del mazo. Y en el momento que cae a campo te la tira al cementerio. Vale, no está mal. No es tan necesaria para llegar a hacer eso. Pero está bastante bien. ¿Qué efecto tiene? Bueno, el coste es mandar un monstruo Dark Lord de nuestra mano o boca arriba en campo al cementerio. Para invocar por fusión un monstruo de oscuridad de fusión desde nuestro Stradic. Nos da igual que sea el de First Dark Lord. Es decir, podemos utilizarlo también para los Branded. O sea, que eso está también muy bien porque vamos a usarlo, por ejemplo, para el Masquerade. Que yo lo uso bastante para este. Para Aquaritis también está bastante bien. Para Proskenion. O sea, es una carta bastante buena. Y luego nos vamos a curar en base al ataque original del monstruo que hemos mandado al cementerio. Es una carta que está bastante bien porque nos va a permitir invocarnos cualquier fusión. Y esto, obviamente, con este Nasten o con esta Eastel cuando están en campo, pagamos los 1000 Light Points para activar su efecto. Entonces, no está mal. Luego vamos a llevar, de primeras, de fusiones, del Stradic de First Dark Lord. Muy buena carta. 3 monstruos de Hada de oscuridad. Lo cual, pues bueno, dentro de Despiada y de Hada de oscuridad es fácil de invocar. Cuando es invocado por fusión, utilizando un Morningstar, nos permite destruir todas las cartas que lo ponen de control. Por eso estamos llevando este Brick. Porque esto lo hacemos en turno y le barremos campo. Y luego, además, durante la Mainfish, como efecto rápido, podemos pagar 1000 Light Points para invocarnos una Hada especial desde Cementerio. Esto está bestial porque vas a estar spameándote constantemente el Dramaturgo y así tienes una negación en campo prácticamente de gratis. Así que no viene nada mal. Aparte también se puede usar para el Aluver, aparte también se puede usar para la Eastel. Entonces nos da muchas opciones de funcionar. Luego vamos a llevar el Proskenion. Como Boss Monster. Es una carta que está bien. Podéis jugarla o no, a vuestro gusto. Pero bueno, yo como Boss Monster me gusta bastante. Te puede servir para quitarle un monstruo al oponente desde Cementerio y empezar a hacer cosillas. Un Quaritia es bastante bueno porque es un control adicional. Dentro de Despia se baja muy fácilmente. Vamos a llevar doble del Masquerade, el mejor monstruo, es decir, el mazo. También va a salir un nuevo monstruo en Dimension Force, también de los Despia y tal. Podéis llevarlo dentro del deck. Es muy, muy bueno. Así que también es otra opción. Y luego, en apartado Branded, un Mirror Jade, obviamente. Junto con un Lubeleon, obviamente. Muy buenas cartas. Obviamente este lo vamos a bajar con cualquier fusión. Nos va a permitir luego hacer ese efecto de estierro. Lubeleon para barajar. El combo estrella, doble el Albion, que este nos va a permitir desterrar desde el Cementerio para bajarnos Dragon, para bajarnos el Mirror Jade. Así que, bastante bueno. Y luego llevamos un Titanic Clash, que lo puedes llegar a bajar dentro del mazo, lo cual no está mal. Y bueno, nos viene bien para buscarnos también alguna cosilla. Sobre todo como un coste para mandar al Cementerio con este Mirror Jade. Luego vamos a llevar un Dragon, obviamente. Y vamos a llevar una Pre-Aplandra, esta pelea para los Mirror Match y un Starving Menon Fusion Dragon para cualquier mazo de oscuridad. Por último, apartado a Link, una de la Condened Dark Lord. No la solemos bajar mucho por el tema de que si usamos Branded Fusion nos limitamos a Fusion, pero si no, es una carta bastante buena porque nos permite buscarnos una carta Dark Lord. Así que viene bastante bien. Y luego una Bertanaconda. Esto, más de lo mismo. Muchas veces nos vamos a limitar a Ada. Es que es el problema que tiene el mazo. Nos vamos a limitar a Ada, por lo cual no vamos a poder activar el efecto de Bertanaconda. Pero si no nos limitamos a Ada, podemos hacer Fusion con esta carta. Así que tampoco está tan mal. En cuanto al apartado de opciones, bueno, pues cositas que podéis llevar. Triple de Supervia, como os comento, no viene mal. Puede ser una opción más que viable. También el Ukovac, como os decía, es una carta que podéis llevar para mandar al Cementerio. Sobre todo si vais a querer jugar más un apartado de Dark Lord, llevando por ejemplo una Rebellion, un Enchantment o el Santify, tenéis que llevar estos tíos para mandarlo al Cementerio y aprovechar un poquito los Dark Lord. Pero esta es una build más por Dark Lord. Entonces realmente al final es muy limitada la composición para llevar 40 cartas. meter esto puede llegar a ser un poco molesto. Aparte que el mazo le sobran invocaciones normales. Entre Alubar y entre esta Induljet es muy complicado usarla normal en esto. Pero bueno, también te vale siendo invocado especial. Entonces con el contacto puede estar algo bien. No sé, a vuestro gusto. Luego el Albion también se puede llevar si queréis jugar todo el combo este con el Albion, el que es como Huntrap, que es de los Tribbrigados y demás. Pero lo mismo, muchos espacios dentro del mazo para algo que tampoco le vas a sacar tanta rentabilidad. A Delivitum, este sí que está bastante bien porque es de los Despia, es de Oscuridad, es de Hada. Cuando es usado como Material Revive entonces puede ser una muy buena opción. Y luego de Huntraps, otra Huntrap también que podéis jugar que viene muy bien dentro de este mazo concretamente es el Arrow de Orange Light. Esta carta viene muy bien dentro de Dark Lord por la sencilla razón de que tú puedes mandar al Cementerio tu Tragedia, puedes mandar al Cementerio tu Supervia y vas a activar luego sus efectos. Entonces está bastante bien. Es una carta que os puede venir bastante guay para negar efectos de monstruo. Entonces ahí a vuestro gusto. Si queréis llevarla, sí que es cierto que tenéis que ajustar un poquito el mazo o podéis llevar un mazo de 43. Y luego aparte de cartas trampa, yo las dos que más me convencen y que más me gustan son el Enchantment y la Rebellion. O sea, yo llevaría Rebellion, Enchantment y una del Uprising. Pero otra opción también interesante es el de Santified que este pues básicamente es una especie de negación de efecto. Así que no está mal del todo. Me parecen mejores estos dos porque este rompe o destruye sin seleccionar y este robo monstruo sin seleccionar. Entonces me parecen mucho más útiles que esta carta. Pero bueno, aún así no están mal. Son opciones que podéis implementar dentro del mazo. Y no mucho más, gente. Este sería el mazo de Darlordespia que os presento con este estructuro de Dalbath Strike. Como ya os digo, el mazo pues obviamente tiene unas grandes limitaciones y tenéis que jugarlo con mucha cabeza. Posiblemente se pueda llevar de otra manera. Posiblemente. Pero es que al final el mazo es de estos mazos que en la teoría funcionan muy bien. En la práctica se ve que no tanto. Entonces bueno, yo os lo traigo porque me lo habéis pedido muchos. Me lo habéis pedido mucho entonces pues bueno, aquí lo tenéis. Es una opción que podéis aprovechar para el Dalbath Strike si ya teníais los Darlord. Pero así como dije que el de Seadull no me gustaba tanto, me parece que es mucho mejor el de Seadull que este porque al de Seadull tú le metes los invokes y ya es completamente funcional. En este caso hay problemas inherentes en ambos arquetipos que hace que no funcionen lo bien que deberían. Pero bueno, aún así se pueden jugar un poquito la par. Y nada chicos, como siempre digo vamos a pasar ahora a los combos. Vais a ver un poquito el combo que podéis hacer. Es un combo con tres cartas. Es un combo de disrupción en el que dejas un dragón y una super poli junto con toda la mano preparada para hacerte el de First Dark Lord en turno de oponente y destruir campo. No es el combo más óptimo ni es el mejor de los combos pero es para que veáis un poquito lo que puedo hacer y con esa finalizamos el video. Entonces no hay mucho más que decir pasamos a los combos. Bien, para esta replay es una mano al azar de las que he probado pero es una de las mejores manos que me ha salido la verdad y os la he traído en formato de replay porque es bastante interesante. ¿Qué vamos a hacer con esta replay? Bueno, lo primero que vamos a hacer y es lo que vamos a ver vamos a preparar campo que es lo que hacemos en turno 1 y en turno 2 jugamos en el turno del oponente contrarrestándole el campo con cartas como super polimerización y los efectos de juego rápido de los Dark Lord. Bien, para ello lo primero que vamos a hacer y como os comentaba tenemos el lock tanto a hadas como a fusión dependiendo de lo que juguemos vamos a tirar al apartado de Aluver pero desde lo que tenemos en mano esta Ixtel y tenemos en mano el Uprising vamos a hacer el efecto de Ixtel para generar ambos en cementerio tenerlos ahí para poder re-invocarlos y demás y poder hacer combos. Entonces lo primero que vamos a hacer es eso después Branded Opening vamos a invocar Aluver y vamos a hacer el combo de que ya conocemos de bajarnos el dragón. ¿Vale? Para ello como ya vemos hacemos la Ixtel mandando a Uprising robamos dos cartas que es un robo muy bueno porque tenemos Supervia y Branded Team Red ya en mano lo cual está bestial descartamos esa Supervia para hacer todo el combo de Branded que ya tenemos más que sabido vamos a hacer ese dragón y ahora lo que vamos a hacer es invocar normal a esta Indulget la Indulget nos va a plantar un monstruo Dark Lord en campo del oponente y nos va a añadir un Dark Lord a mano en este caso yo lo que hago es invocar Supervia aunque ya tenga un Supervia en cementerio pero es lo idóneo para tenerlo ya en cementerio después y re-invocarlo con el monstruo de fusión de First of the Dark Lords para poder invocarlo de nuevo y luego nos vamos a añadir a mano en varias ocasiones nos vamos a añadir Morningstar que es de lo mejor para hacer el efecto de destrucción pero también nos podemos añadir Nasten que es en este caso lo que vamos a hacer nos añadimos Nasten invocándose a Supervia y seteamos nuestras cartas mágicas ahora en turno al oponente ya jugamos alrededor del oponente y aquí lo que hacemos es responder al oponente haciendo una super polimerización aprovechando estos tres monstruos para bajarnos el de First of the Dark Lords activamos su efecto al invocarse pagamos 1000 invocamos Supervia con Supervia invocamos Ixtel lo cual está bastante bien ahora lo que hacemos es activar Branded in Red porque lo tenemos seteado si no podríamos activar el efecto de Ixtel pagar esos 1000 puntos de vida para hacer Uprising y con Uprising pues podemos con estos y esto de aquí hacer cualquier invocación por Fusion en este caso lo que vamos a hacer es Branded in Red y vamos a aprovechar añadirnos a Luber a mano junto con este Albion que es de Oscuridad para hacer más Crate y así pues controlar un poquito al oponente ahí está y ya con esto finalizamos ¿por qué? porque ahora ya dependería de lo que nos pudiese hacer el oponente ya que ahora mismo esta Ixtel la podemos quemar para hacer ese Uprising y sería un Starving Venom Fusion Dragon si queremos aprovechar estas dos cartas si no la mejor opción es guardarlo porque si el oponente nos va a seleccionar a esta carta que es la más molesta para él o esta de aquí también tendríamos que tener algunas cartas en mano y demás ahí ya depende de lo que vayamos gestionando con el dragón y demás pues activamos un efecto u otro porque esto por ejemplo lo podemos utilizar para esquipear ese tarjeta al Masquerade y nos hacemos la Dragostapelia y con Dragostapelia ponemos contadores negamos entonces son otras opciones que tenemos de nuevo aquí pues bueno tampoco tenemos materiales en mano porque los hemos gastado para hacer la Super Poli pero si lo vemos necesario podemos activar el efecto negación de dragón y como tenemos Branded in Red pues obviamente lo utilizamos a él para hacer fusión hay mil maneras de jugar alrededor porque de nuevo Branded in Red como hemos visto antes nos invoca un nivel 8 superior de fusión desde el Stradic entonces nos sirve también para este Moodinstar entonces podemos usarlo dependiendo de lo que vayamos a necesitar y no mucho más gente este sería el mazo de Dark Lord con Branded que os presento con este Alvacestrike el mazo pues bueno ya os he comentado un poquito ya sabéis un poquito no es excesivamente bueno pero dado que me lo habéis pedido aquí lo tenéis y nada como siempre digo chicos si os ha gustado el vídeo dadle a like, compartidlo suscribíos si no estáis suscritos recordad que tenéis abajo enlace a Miembros Premium que estamos también en Twitch y que tenemos los enlaces a las redes sociales y no mucho más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao Chau 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 Gracias por ver el video.